Bueno, habrían ya recapturado a un reo que se habría dado la fuga de este centro penitenciario, ¿no? Bueno, estamos a la espera, como pueden ver, hay bastante movimiento, patrullas, la unidad Delta acaba de ingresar, PAC, la unidad en el crimen también habría llegado, bastante movimiento se ve a estas horas de la noche. Bueno, mis amigos, estamos a la espera de un informe oficial, pero preliminarmente se habría, bueno, ya brindado, ¿no? Se dato de que el reo se habría dado la fuga y, bueno, posterior a esto se habría logrado recapturar a este interno. Bueno, estamos a la espera de que se pueda brindar un informe oficial, estamos justamente en afuera del penal de Morros Blancos, para tener toda la información, ¿no? Para que los tengamos, mantengamos informados. Ahí tenemos efectivos también de la FSC que habrían llegado también para verificar cómo se ha suscitado. Ahí está el coronel, el coronel Castro, vamos a tratar de hablar con el coronel. Coronel, muy buenas noches, estamos en vivo, hemos entendido que un, habrían recapturado a un reo, se habría dado la fuga. Sí, es una tentativa de evasión, este, el tipo ha sido recapturado, el interno, se le va a hacer denuncia por tentativa de evasión, ¿no? Sí, eso le aumentará sus penas en el penal. ¿Cómo habría salido esa persona en el penal? Está en proceso de investigación, mañana haremos un reporte para la prensa completa, ahorita estamos en pleno trabajo de investigación. ¿Conoce por qué delito se encontraba, coronel? Violencia familiar en la información que tenía. ¿Por dónde ha salido esto? Por la parte trasera del penal. ¿A los policías no se han percatado? Se han percatado, ya han dado la voz de alarma. ¿Cuánto tiempo está ahí? ¿En qué sector lo logran encontrar o recapturar? En la calle, lo que pasa es que al saltar del perímetro, de la barra de perímetro, son como 5 o 6 metros y eso le ha causado daño físico. ¿Estaba lesionando? Sí. ¿Hay varias denuncias de distinto con respecto no solamente al trato, el tema de la seguridad, ahora se ha puesto en tela de juicio la misma? Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo dentro de las posibilidades de personal y logística que tiene el penal. Yo creo que, bueno, es su opinión de él, ¿no? Sería bueno que hable con la Dirección Nacional del Régimen Penitenciario. Esas cosas las tienen que aclarecer ellos. Nosotros nos encargamos de la investigación propia de la evasión. ¿Es seguro el penal de Moro Blanco, tomando en cuenta que están jugando de esta manera? Mire, yo soy director de la FECC. Mi área es investigar. Le puedo comentar personalmente, pero no amerita. Yo creo que esas preguntas tienen que ser emitidas al área del régimen penitenciario. ¿Cómo se ha estado con felicidad en esta fuga, coronel? Se investiga. Nos tenemos, como le digo, dos horas de lecho y estamos investigando. ¿A qué tiempo ha sido? ¿Con los antecedentes cómo se había solicitado, tal vez, una investigación previa que se ha realizado? Es violencia doméstica. Él tiene, estaba con alguna detención preventiva. Y ha salido por la parte de atrás. Ha sido, este, alarma del centinela de una de las torretas fue que se accionó y, bueno, logró recapturarse al interno. ¿A cuánto tiempo ha sido recapturado, coronel? Ha sido a los 10 minutos que él saltó la barra. ¿Qué utilizó para salir, coronel? Y una manguera. ¿Una manguera? Muchísimas gracias, coronel. Ahí está la información. Ya tenemos algunos datos más claros. Sería un interno que estaba de manera preventiva por violencia familiar. Habría utilizado una manguera para fugarse. Y, bueno, al caer el muro, porque es bastante alto, habría sufrido lesiones. Y esto le habría dificultado escapar, escapar a este reo. Y por lo cual los guardias, los sentinelas, habían alertado y habrían logrado recapturarlo a los 10 minutos. Entonces, esto ha sido rápido. Como ha mencionado, mañana ya se van a dar más informes más, bueno, detallados de lo que ha ocurrido hoy con este reo. Que habría tratado de escapar con una manguera. Una manguera ha utilizado para tratar de escapar. Ha logrado trepar el muro, saltar al otro lado, ya estando en la calle. Ha logrado estar ya, ¿no? Afuera del recinto penitenciario. Pero habría sufrido unas lesiones. Gracias. Gracias. Beneficios que están de acuerdo a ley, ¿no? Pero estas conductas hacen que les quiten mérito y a él no pueda acceder a alguna salida alternativa. ¿Cómo ha sido la alerta, coronel, sobre este hecho? Ha sido por alerta del sentinela de la torre de control más cercana. Ahora, ¿los vecinos de alguna manera se sienten alarmados, coronel? ¿Qué podemos decir a los vecinos de la zona sobre el tema de las fugas? No, la seguridad para los vecinos está garantizada. En eso estamos, tenemos la certeza. Este es un sistema de... Son casos que se dan en todo penal. Sabemos que la cárcel, la jaula, aunque sea de oro, es jaula, ¿no? Entonces, ellos también son seres humanos que quieren su libertad, pero por algunas conductas erróneas, pues están acá. Bueno, ya estamos cerrando la transmisión, mis amigos. Ahí está la información preliminar. Este río habría escapado, escapado prácticamente, pero ha sido recapturado a los minutos. El trabajo que se ha realizado, ahí está, han llegado bastantes efectivos policiales. Se ha generado bastante movimiento en afuera y al interior del penal de Morros Blancos. Vamos ya cerrando la información. Más adelante veremos este otro punto de la ciudad. Óptica Le Monse. Nos encontramos en la ciudad de Tarija, en la ubicación más céntrica, a 20 metros del Ablazo del Azúcar, sobre la calle Colón, entre Madrid y 15 de abril. Trabajamos con todas las variedades, Blancos, Antiger, Ex-Blue y Policarbonato. Con variedad de marcas y los mejores precios. Contamos con alturas de pasta, acetato, engomadas y de metal. Te ofrecemos garantía de un año y mantenimiento de por vida, y en tan solo 20 minutos te entregamos tus lentes. Óptica Le Monse. La mejor óptica para cuidar tus ojos. La mejor opción para cuidar tu salud. Amplificaciones hay muchas, pero una sola te ofrece lo mejor. Suco Producciones. Para vivir una fiesta impactante, con luces y sonido, y la mejor animación. Para matrimonios, 15 años, bautizos, graduaciones y todo acontecimiento social. Además te brindamos el servicio de filmación Full HD, 4K y transmisiones en vivo, multicámara de tu evento. Comunícate al celular 729-61633. Suco Producciones. La diferencia para los mejores eventos. La diferencia para los mejores eventos.